Al ritmo de Cuenca, Vals, Posanova y Cumbia, el público de la Fiesta del Espíritu disfrutó del organillero y chinchinero Lizana. Originarios de Chile, esta pareja de músicos han sobrevivido al paso del tiempo y son considerados por su país tesoro humano vivo. Para nosotros es importante este oficio porque es un pasaporte abierto, es uno de los instrumentos que fue la primera radio del mundo. El primer comienzo era con la computación y del sistema Brailler. Estamos hablando de más de 600 años atrás. Por un señor que se llamaba Lázaro Caplán, que llegó de Europa, que era hombre de orquesta. Él llegó con cuatro organillos a Chile, el cual sus hijas cantaban y él tocaba, llevaba el ritmo y su esposa tocaba unos organillos. Entonces era como una familia de músicos. Y el chileno, tú sabes que también, después empezó a practicar y sacarle un poco de instrumento al chinchin y quedó como el chinchin, tú lo ves. Hecho a mano, un organillo tarda alrededor de seis meses en fabricarse y tiene la capacidad de almacenar ocho melodías. El chinchin, u hombre de orquesta por su parte, toca al ritmo del organillo e implica una mayor dificultad. Bueno, acá, esta macetita, ¿ves qué ves? Este es el bombo, ¿no? Por acá, el redoble de tu mano izquierda, ¿ves? Y el platillo. Con un triángulo también que trae atrás. Entonces, al mover tu pie derecho, y empiezas a hacer. Esa es la cueca, ¿ves? Y ahí empiezas a hacer la rítmica. Héctor Lizana Gutiérrez, líder de la dinastía Lizana, fue el pionero en integrar este instrumento en Chile hace más de 50 años. Claro, mi abuelo es patriarca del organillero y chinchinero en Chile, tiene 87 años. Así que, después sigue mi papá y mi tío como segunda generación. Después seguimos el que habla y mi hermano Manuel Lizana. Y mi hijo, que viene siendo la cuarta generación. Y para que esto dure, que la gente coopere con el organillero. Esa es la llave de que este oficio siga vivo por 100 años más, 200 años más, porque ya lleva más de 500. Es el instrumento más sano que hay en la tierra. Noticias 22, Karen Rivera.